Hola, mi nombre es Javier Gonzalo Pino, tengo 22 años, vivo en vivo y soy técnico administrativo. He realizado el ciclo de grado medio de gestión administrativa en el Colegio Mendil. Posteriormente, he realizado el curso de Contabilidad Informática Administrativa en la Academia de Caité durante 6 meses con la calificación de los datos. Y en la actualidad, estoy realizando el curso de Asesoría Laboral y Fiscal también en la misma Academia. Con esta formación, he aprendido a llevar contabilidades, a archivar, a hacer declaraciones, a realizar operaciones bancarias. Tengo experiencia profesional derivada de las prácticas realizadas en Colegio Mendil de mi ciclo donde aprendí a Activar tratamiento de textos, clasificar correspondencia y atención personal y teléfono. Y en la actualidad, estoy colaborando en la Clínica Veterinaria García Bajón desde el año 2011 realizando tareas administrativas, sobre todo tratamiento de textos. La integración en el puesto de trabajo fue sencilla, sin problemas. Hice un blog durante mi estancia en Colegami, resumiendo todas mis tareas. Hablo castellano y gallego y tengo un nivel inicial de inglés. Soy una persona agradable y divertida y tengo facilidad para los trabajos culturales. Soy puntual y responsable. Tengo gran facilidad para la informática y me gusta trabajar en Google. Tengo muy buena memoria. Mis hobbies son el casting y el senderismo. Mi objetivo es trabajar en el sector administrativo, donde puedo ampliar mis conocimientos adquiridos en mi formación y demostrar mis habilidades. Me gustaría que me empleasen en un puesto de trabajo relacionado con mis habilidades y con mi titulación, pudiendo así demostrar mis capacidades para trabajo en oficina. Dándoles las gracias por su colaboración. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!